Trabajadores del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica bloquearon la entrada del plantel 243, ubicado en Juchitán. Exigen no se vendan más plazas, así como respeto a la antigüedad y al perfil docente, y respeto a los derechos laborales de los sindicalizados. Con pancartas en mano, comerciantes de Oaxuapan de León se inconforman por falta de atención al gremio. Piden a colegio que los deje trabajar. Luego de varios días de protesta, habitantes de San Juan, Nochitlán, retiran plantón de Palacio de Santiago Chazumba. Esperan ratificación de la Asamblea del Pueblo por parte de la CEGUEGO. Cuatro excandidatos a la presidencia municipal de Santa María Shadani se declararon ayer en contra de que se realicen elecciones extraordinarias en la comunidad, tras asegurar que no existen condiciones de paz, toda vez que el Palacio Municipal se mantiene tomado desde finales del año pasado por militantes del Partido Verde Ecologista de México. Pobladores del Istmo pidieron a Petróleos Mexicanos atender las afectaciones sociales y ambientales ocasionadas por los constantes derrames de hidrocarburos en la zona norte. ¡Gracias! ¡Gracias!